El Efecto Wow es una técnica para diseñar momentos sorpresivos, fuera de lo ordinario, que se queden para siempre en nuestra memoria. Normalmente buscamos esto en lugares en donde creemos que vamos a vivir estas emociones, pero muchas veces los encontramos en lugares más sencillos y más inesperados como este. Llego a tomarme una foto en la típica cabina, elijo el fondo, pero en eso la fotógrafa hace algo inusual. Me dice, Mari, te acabas de sacar un millón de dólares, ¿qué sientes? Veanme la cara, ¿no? ¡Feliz! ¡Uh! El millón de dólares. Entonces, cuando me da la foto, pensé, esta foto nunca la voy a tirar por tres motivos. Una, salgo yo, ¿no? Nos gusta ser los protagonistas de las experiencias. Dos, cada vez que la vea, me voy a acordar de lo que se siente sacarme un millón de dólares. Y tres, me da una historia que contar. Las emociones que estamos buscando detrás de las experiencias es realmente lo que nos permite crear escenarios para que la gente las viva. Entonces, si entendemos que la gente detrás de esas experiencias lo que está buscando es verse, ser el protagonista de la experiencia, participar, el que no me des todo hecho, sino yo, co-crear la experiencia contigo. Y el trascender, el que me des una historia que contar. Entonces, esto lo podemos aplicar a cualquiera de nuestros negocios para que se conviertan en negocios memorables que generan momentos con efecto wow. Y ahora, ¿cómo creamos estos momentos? Llegó el momento de ponernos creativos. Vamos a romper un paradigma, a crear un experimento y a pensar diferente desde este momento. El paradigma es copiar o inspirarte. Es una línea muy delgada, pero muy significativa para que te consideres a ti mismo creativo. Y se los voy a explicar a través de una historia. Hace unos años estaba en un curso como este y saliendo me encuentro con lo que ven en la foto. Imagínense, más de 300 personas agarrándose almohadazos en la calle. Cuando salí, la verdad es que primero me dio miedo. Fue mi primera reacción. ¿Qué está pasando aquí? Inmediatamente después me dio curiosidad. ¿Qué está pasando aquí? Y después, cuando me explicaron lo que era, me dieron ganas de subir por mi almohada y participar. Esto parecería espontáneo, sin embargo, es planeado. Es algo que se llama el Día Mundial de las Guerras de Almohadazos. ¿Lo pueden creer? ¡Qué maravilla! Es un día en el que en 100 ciudades del mundo se sale la gente, por ningún motivo en especial, a darse de almohadazos, acordarse de lo que se sentía ser niño. Yo vi esto, me encantó, se quedó en mi archivo de buenas ideas. Y entonces llego y me habla una amiga. Oye, Mari, ¿qué se te ocurre que le pueda yo hacer de fiesta temática a mi hijo de 8 años? Hazle una fiesta de almohadazos. Oye, dile a todos sus compañeritos que se vengan en pijama, cómprate unas almohadas y les vas a hacer el cumpleaños más memorable de toda su vida. Entonces, ¿qué creen? ¿Copié o no copié? ¿Qué opinan? Cuando hago esta pregunta, normalmente todos dicen, sin dudarlo un segundo, sí, copiaste. Pero ahora yo les voy a preguntar, ¿de dónde creen ustedes que salen las ideas de todos los creativos que han existido en la Tierra? Toda la gente que ha sido capaz de crear algo se ha inspirado en alguien o se ha inspirado en algo que escucharon, en algo que vieron. Entonces, el gran inspirador es el entorno. El entorno es el que realmente nos da todas las buenas ideas. Y entonces, cada vez que a ustedes les guste algo, métanlo a su archivo de buenas ideas porque nunca sabes en qué momento te va a servir. Y entonces, si ya los convencí de que el entorno es el gran inspirador, entonces vamos a hacer un experimento que se trata de lo siguiente. Las mariposas amarillas, ¿cuántas mariposas amarillas vieron ayer ustedes? La pregunta es capciosa porque la respuesta correcta es cero. No tendrías por qué ver ninguna si no las estás buscando. Entonces, cuando a mí me hicieron esta pregunta, ¿cuántas mariposas amarillas viste ayer? Mi respuesta es cero. El experimento consiste en contar las mariposas amarillas que veas en las siguientes 48 horas. Las siguientes 48 horas conté 140. Entonces, yo pensé, o alguien las está liberando para que yo las cuente, o ahí estaban y yo no las había sabido ver. Hice un poco de trampa porque fui a un viaje y las conté en la carretera, pero de todos modos, a esta ciudad he ido muchas veces y nunca había visto una sola mariposa amarilla. Entonces, ¿ahí estaban y no las había visto? ¿O alguien las liberó para que yo las viera? Por supuesto que ahí estaban. Ahí estaban, solamente yo no había decidido empezar a verlas. ¿Por qué ahora vamos a hacer un experimento y los invito a que todos ustedes lo hagan? Cuenten la cantidad de mariposas amarillas que se encuentran en el entorno las siguientes 48 horas. Se van a sorprender. ¿Qué tiene que ver esto con la creatividad? Si tú eres capaz de entrenar tu mente para aprender a ver mariposas amarillas, eres capaz de entrenar tu mente para ver exactamente lo que quieras ver, incluyendo ideas creativas. Entonces, hagan la prueba y de verdad se van a sorprender porque somos seres escépticos, queremos ver para creer y entonces el empezar a ver mariposas amarillas nos va a dar esa seguridad de que de verdad en lo que decidimos poner nuestra atención se manifiesta con mucha más claridad en nuestro entorno. Y por último, entonces, vamos a ver mariposas amarillas, vamos a crear historias guau, pero vamos a crear también una nueva manera de pensar que le vamos a llamar y si, espiral hacia arriba. Normalmente, cada pensamiento genera una espiral hacia abajo o hacia arriba. Imagínense, Mari, vas a subirte al escenario. Mi primera línea de pensamiento hacia abajo puede ser, ¿y si me caigo? ¿y si no me sale bien? ¿y si me equivoco? Entonces, nos aterrorizamos con nuestros pensamientos. Yo puedo elegir con esa misma situación, Mari, vas al escenario, elegir pensar así. ¿y si me divierto? ¿y si logro transmitirle aunque sea una idea inspiradora que cambie sus vidas? Entonces, ese es el empoderamiento que nos permite ser creativos. El pensar, si puedo ser creativo, si puedo generar nuevas ideas. Y todo esto se hace a través de algo que yo le llamo la caja de herramientas guau. Cada uno de ustedes tiene una caja de herramientas que está conformada por su historia de vida. Cada lugar que ustedes han podido visitar, cada clase que han tomado, cada persona que han conocido, aunado a su personalidad, a su preparación, a sus talentos y habilidades, es lo que les permite interpretar el entorno. Ahí es donde está realmente el valor de las ideas creativas. La inspiración está ahí para todos. Pero tu manera particular de interpretar una idea y de expresarla al mundo es lo que en realidad te hace ser un creador único de ideas guau. Entonces, los invito y este es mi mensaje final. La inspiración está en todos lados si aprendes a verla o si decides empezar a verla. Recuerden que ustedes pueden elegir sorprender, crear momentos guau para quienes viven sus servicios y además pensar con espiral hacia arriba. Y sobre todo, nunca olviden ese guau que tienen dentro. Muchísimas gracias.